¡Ey! ¡Qué peda! ¡Cómo es ese güey! ¡Me lo sabes en su vlog! ¡Hermanos! ¡Bienvenidos a este vlog! ¡Gracias a este mundial traigo esta voz! Disculparan ustedes ¡Como de Juanpa Zurita! Así es amigos, estoy en Qatar, por eso el tema de hoy es el siguiente ¿Ya vieron mi departamento? Es mi departamento de Qatar, güey ¡Pásale! ¡Abdul! ¡Abdul! ¡Jalí, jálamela a mí! ¡Ven, por favor! ¡Al bajar, mamá! ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Ah, güey! ¡Ven! ¿Por qué te fuiste allá con Televisa? ¡No! ¡No, manche! ¡Eso está mal, güey! ¿Por qué te vendes? Me gustaba más independiente de sí Antes de que me digan algo imagínense, ahora me pagan y es que... ¿Eso qué, güey? ¡Eso está chido! A ver, a ver, me pagan el hospedaje antes estaba en un lugar culerísimo la otra es que también ahora sacó más videos que les puede gustar ¡Ay, no está ni culero, güey! ¡Salme, huevo! ¡Multo, me debes de cargar, güey! ¡A ver, y la otra, güey! Es que antes tenía que sacar al lapicito en los videos, cabrón, o sea... ¡No, no, no! ¡Eso sí estaba culero, güey! ¡Aquí! ¡No mames! ¡Es Cristian! ¡Ya regresó! ¡El de Chico! ¡Es Quique! ¡Hazle como Quique, güey! ¡Hazle como Quique, güey! ¡Como Quique! ¡Carlos Vela, güey! ¡Carlos Vela, güey! ¡Ah, la estrella del que no brilló! ¡Nunca el quiso! ¿Cómo te graduaste? Sí, sin tesis, por favor Y empecemos por lo que más le gusta a los fifas ¡Las morras chidas! Güey, la morra de ayer que estaba contigo No, no mames, no era con... Güey No, es que yo ya no puedo, güey, ya... Yo ya repetí dos veces esa pinche morra... ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Quién eres, perdón? ¡Natalia! ¿Quién? ¡Ay, cabrón! Es que no la reconocí con ropa, güey ¡Ah, no, mami! Además, un tipo tuvo la brillante idea de aventarse en el barco de Brasil Güey, te juro que esa vieja con la que estuve ayer seguro está en una pinche pasarela de esas de Victoria's Secret, güey ¡No, mami, mami, mami! Esa vieja es la que me besé ayer, güey ¡Mami! Ese es un soldado, güey ¡Pues sí, güey! Pero no mames, está bien pinche hermoso, güey ¿Qué está abajo de él, güey? El perro, güey ¡Oh, no mames! Esos ojos verdes, güey ¡Uy, qué buenos perros hay aquí, eh! ¡Sí, güey! ¡Y están desnuditos! ¡No, no, no! ¡Pero en Qatar! ¡Uff! ¡Mira, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! A tu derecho, güey ¡Un tobillo, un tobillo! ¡Un tobillo! ¡Se va a sentar, se va a sentar! ¡Ay, un tobillito! ¡Pero madre, güey! Es que creo que ya trae el calcetín, güey ¡Ay, mi amor! ¡Uy, vele, vele! ¡Uy, vele el parpadito! ¡Ah! ¡Súper a madre! ¿Ya viste la pestaña, güey? ¡Ay, la pestañita! ¡Uy, que te haga así! ¡No, pero no la ves, güey! ¡Puede valer verga! ¡No, vete a la verga, güey! ¡Qué buen tobillo, güey! ¡Mami, ese tobillo! Con ganas... Con ganas de hacerlas, ¿cierto? Y eso sí, los dos últimos mundiales han sido lejísimos ¡Catar y Rusia! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo te fue, pinche viajesarte, güey? Pues sí, güey, como cuatro días de viaje ¡Ay, no mames, cuatro días! Sí, es que agarré el de México-Toronto Toronto-Dalas Los Ángeles Los Ángeles-Sao Paulo Sao Paulo-Panamá Panamá-Bogotá Bogotá-Costa Rica Costa Rica Estambul-Estambul-Madrid-Madrid-Barcelona Barcelona-Ucrania Ucrania-Rusia Rusia-Chicoslovaquia Slovaquia Serbia Serbia-Montenegro Montenegro Catar Pero era otro aeropuerto Catar-México-México-Catar ¿Y por qué no te viniste directo México-Catar, güey? Porque me salía 5 mil pesos más caro, güey Bueno, eso sí, no Sí, mejor Me lo ahorré Estuvo bien, güey Nada más que ahora ya no sé caminar, güey ¿Me puedes llevar al baño así, por favor? Creo que se te cayó la suela desde la otra parte Sí, güey, no tengo miedo Ya, déjala, güey, te doy unos tenis Ah, gracias, güey Y fuera de broma Ya he venido tres veces acá a Catar Durante todo un año, en total llevo dos meses y medio en Catar Yo también, güey En Catar vinos En Catar reglas En Catar instrucciones Ya, pendeja Y la cultura no es así como que súper diferente a México Y de hecho, no sé quién sacó una serie de recomendaciones Ya vamos a comer, güey No mames, ¿qué te pasa, güey? Trae shorts, güey Te va a llevar la policía, güey ¿La policía de qué? ¿Del shorts o qué, güey? No, mames, está prohibido andar en shorts aquí, güey No, no, no está prohibido De hecho, la vez pasada que vine con mi novia No mames, viste con tu novia, güey Sí Cúbrele la cara, güey No mames, porque si te ven, güey, también te azotan, güey No mames, güey Son como diez latigazos porque se le va la cara a tu vieja, güey No, no es cierto, güey A ver, fuimos con mi novia a un bar Estábamos ahí No mames, fuiste a un bar, güey Y te fuiste a un hotel, güey Ajá No mames, güey, no pueden tener relaciones, güey Los van a meter 30 años, güey Y puedes coger hasta el fiscal, güey, si quieres 100 años, güey No mames, estás pendejo ¿Qué te pasa, güey? Vienes en short, traes a tu vieja, güey No estás casado, güey Ya te la diste Y estás tomando cerveza, güey Qué pitos, güey Ya no te conozco ya, güey No, güey Venga a la venda, vamos chica a tu madre, güey Eso es de cabrón, eso es de cabrón Oye, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí, cabrón? Pues que usé shorts y bailé en la calle ¡Ah! No, güey Eso es de pintura, güey ¡Sáquenos de aquí, güey! ¡Ajá! A ver, claro que hay reglas De 30 centímetros, de 50 centímetros La regla T, güey, de los que dibujan El flexómetro, ¿no? De los maestros Cuando les baja las viejas, ¿no? Dicen la regla Pero es que también se maman Se maman los pitos Se pueden mamar tetas, güey ¡Ah, caray! Güey, no mames Aquí no se puede hacer ni madres, güey No se puede tomar en la calle O sea, México tampoco se puede tomar en la calle ¡Ay, no mames! Ah, bueno, a ver Por ejemplo, agarrar y darle una nalgada a una vieja, güey Tú también no se puede en México, güey ¡Ay, no mames! No, güey A ver, me prendo un fuego, güey Y corro así, digo, viva México, güey No, mames ¿Cómo te vas a prender? Eso tampoco se puede en México Eh, para celebrar, güey A ver, por ejemplo, te digo Me voy a meter ese pinche quinto piso así para decir ¡Viva México, güey! Pero eso no se puede, güey ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Ay, no mames! No se puede hacer nada No se puede chupar No se puede manosear, güey Pero en México tampoco se puede, güey No, mames ¿Cómo no, güey? ¿Tú te has prendido fuego contra la gente? No, güey Pero pues ahí no está prohibido, güey No mames, pues te mueres, tonto Pues sí, güey Pero pues es para que te acuerden de ti Así de, ah, es el güey que se quemó Digo, no lo voy a hacer yo, güey Pero está chido, güey ¿Eres pendejo? La pinche paista de la verga, güey ¿A dónde vas? No voy a sacar el pito así de broma, güey No mames En el metro, güey ¿Qué, güey? ¿A poco también está prohibido? Pues sí, güey, no te puedes sacar el pito En México, güey Creo que no ¿Tú haces eso en México? No, güey Pero, o sea, me imagino que se podría hacer sin pedos, güey ¿Y a dónde te estás yendo? Pues al metro, güey A ver, vete al metro Lo voy a sacar, güey Voy a hacer la parada con el pito, güey Para un TikTok No mames, güey ¿Qué haces? A ver, pero sí hay cosas que no se pueden y sí se pasan Eso de demostrar afecto en vía pública ¿Cómo que no se va a poder? El tema de las parejas homosexuales Que hay muy pocos restaurantes en donde puedas tomar Y que no abre el no Que no abre el no por ¿Cómo sabes tú eso? Porque ya me metí, güey, la verdad no abre ¿Cómo te metiste? Pues así, le puse a xvideos.com ¿Pero has estado aquí todo el tiempo con nosotros? Pues sí, güey ¿En qué momento? Uno nunca sabe, güey, cuando alguien duerme Los cánticos del mundial Obviamente llega el mundial Y estamos listos para que cada 3 minutos suene Y ya lo ve, ya lo ve Somos locales otra vez Ay, 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 ay Canta y no llore Hey, chucky los años Que no puede ser posible Los mexicanos tenemos las mismas porras de hace 80 años ¿Y qué se va a cantar después? Mini chucky losano El nieto del chucky losano Tatara nieto del chucky losano Tatara nieto del chucky losano El esperma descongelado del chucky losano El esperma descongelado del chucky losano El robot 302 del chucky losano El robot 302 del chucky losano ¡Para Ochoa! ¡Ochoa! 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 Es el hijo del Ochoa, güey No, no es el hijo de Ochoa, güey Es Ochoa, es el mismo ¡Ochoa! 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 ¡Tú mames con el bastón! Y el Tata Martino se convirtió en el enemigo público de México Eran irreales sus conferencias, güey Nos metió en el pito y salió a decir cosas que no entiendes ¡Ey, Tata! ¡Tata! 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 Perdió contra la selección de Estados Unidos ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, no, no, no perdimos No perdimos una final Quedamos en segundo lugar de un torneo de más de 10 selecciones ¿Usted cree que le afectó a México? No, eso motiva, quedó en segundo lugar ¿Cuándo ha sido en segundo lugar en algo? Volvió a perder contra Estados Unidos Y estaban jugando ellos con suplentes ¿Qué pasó? Bueno, no es que hayamos perdido Es que más bien estamos, estamos practicando la humildad No queremos estar ganando todos los torneos Porque nos podría dar campeonitis Tata, pero usted lo llamó al jugador Al mejor jugador mexicano, al goleador A ver, ustedes podrán decir algunas cosas Yo soy el que veo en la semana a mis jugadores Es un jugador que mete goles Pero mete gol pues en muy pocos minutos Mejor estoy llamando a alguien que ve fútbol Está lesionado, está en su casa descansado Viene aquí al equipo y tiene más ganas que alguien que mete muchos goles El que no mete goles puede llegar con más entusiasmo Oiga Tata, ¿Por qué es usted tan pendejo? No, no, a ver, yo no soy pendejo No soy tan listo, eso sí Pero pendejo no soy Oiga Tata, ya váyase, ya no queremos entrevistarlo Ah, ya, la verga Ya, pinche viejo mañoso, váyase Ya, pinche viejo mañoso, váyase Y creo que me equivoqué Eso no Me quiero hacer todo chingada Me equivoqué pero de venir a este país de mierda No avance ni un puto jugador Nadie juega bien No tienen un delanter, no tienen un defensa No tienen un medio No tienen un Messi Ya me vuelco a mi panza Puto país de mierda Espalda mojada Y es que la federación pone un entrenador Que más o menos habla bonito Que es extranjero Entonces eso les endulza el oído Y empieza a poner cambios Y empieza a proponer cosas que no mames Pierdes una final, pierdes otra Y luego te humilla Estados Unidos Y no eres el gigante de Coca-Cola Y pinche Tata, chinga tu madre Tata Vete a la chingada Marihuanola Pinche gorebro rendido Hermanos hasta aquí el videoblog del día de hoy No, como Si, si, ya Que duren más los videos Ok, ok, ok Aquí están los 5 puntos del mundial Rudy, Rudy, Rudy Oh, odigo yo 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 ¿Cómo dice? Güey, yo pude haber sido parte del club de Adal Güey, la neta Nada más de get out of here Get out of here Y recuerden que va a estar el reportaje de Jake En unos minutos más Y en un ratito más los BTS Los BTS Esto es El videoblog Y comenzamos Ya Pinche de drañe Los clínica de futbol Los destrampadísimos Los destrampadísimos Hermanos, muchas gracias por ver el videoblog Para toda la gente que no ha visto los otros videos de Qatar Hay muchos podcasts, claro Pero hay gente que les gusta también El tema de la comedia También hemos hecho videitos por acá Y la mejor crónica Que ha estado por TUDN ¿Dónde puedo ver esos videos? Ah, pues muy fácil Les voy a dejar acá abajo Una lista de reproducción Para que ustedes vayan y vean Todos los videos que he hecho De la mejor crónica Tanto los de México Como los de Francia Como los de Brasil Los de Argentina El único pedo es que como tiene imagen del partido Pues solamente se puede ver en México Por el tema de los derechos Creo que en Tik Tok O con un VPN Si tu eres de otro lado Fuera de México Puedes verlos La verdad es que Ahí si no está en mis manos Y la segunda es que vale verga No, en serio Pues es parte del pedo este de los derechos Y así es como estoy viniendo acá Y estoy teniendo la oportunidad De poder hacer un mundial completo Para todos ustedes Y un aplauso también También para que venga acá Este... Omar, Omar ¡Eh! Que tanto me lo habían pedido Que... Dijeron Dijeron El señor del bigote Estaría que fuera Y ya está Te adoramos Gracias por seguirme en mi canal de apuestas Gracias por seguirme en el podcast Gracias por seguirme en Tudel ¡Gracias por seguirme! ¡Cuídate mucho! Y si tienes internet ¡Ahí nos vemos! ¡Rrrrrr! Tú tienes que tener Manita arriba Que no te apoten los demás Tú tienes que tener Manita arriba Hacia adelante Te duro hacia atrás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A veras quién más! ¡Pero no vaya! ¡Uy no, güey! ¡Mira, fan! Pero esto ya me hizo dejar de seguirte La verdad es que... ¡Chale! ¡Qué mala onda, eh! ¿Por qué no haces que el sudor así como que más... No sé, más respetuosa No sé, como... Pues no sé... Didáctica Mames, tú no eres mi fan, güey Pues... O sea... Bueno, ya... Yo te respeto y te quiero mucho ¡Ah, ah, ah! Seguro gritas de mucha alegría ¡Ah, ah, ah! Te mando un beso en tu hermosa boca ¡Ah, ah, ah! Obviamente con tu consentimiento ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó Mmm... No... La verdad es que no Estuvo medio de la verga No, muy de la verga Pero... Ves por intentarlo Cuídate mucho Bye... Buen video No... 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 No...